Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y del ámbito de la capital correntina. Volvemos aquí al ámbito de la provincia del Chaco. En el año 2021 se habían desarrollado las pruebas Aprender y también, por supuesto, los resultados de las mismas que lamentablemente no habían sido muy favorables para la provincia del Chaco. Estamos hablando justamente en materia de educación y el sistema educativo. Más que nada, sobre todo por ahí los contenidos en los chicos, tanto en primaria como secundaria. En este sentido, en las últimas horas, Noticiero 9 ha dialogado con el ministro de Educación de la provincia del Chaco, el profesor Aldo Lineras, quien aseguró que en las pruebas, versión chaqueña de las pruebas Aprender, digamos, del año 2022, se han tenido mejores resultados que en el año 2021. Vamos a escuchar justamente la palabra del ministro con respecto a este tema. Circuló hace unas semanas en el ámbito nacional, pero tristemente este domingo apareció en un medio de circulación importante en la provincia como noticia central. se le adjudica una muy mala nota a primaria en las evaluaciones. Yo, en primer lugar, llevarle la tranquilidad a la noticia, a nuestra comunidad de padres, de docentes, que es una noticia vieja. Lamentablemente ha habido allí, tal vez negligencia o no sé a qué razón atribuirle, la noticia obedece a lo que ya se ha conocido el año pasado, no cambia nada, es la misma noticia que corresponde al operativo de evaluación nacional Aprender, que se aplicó en 2021. En 2022 conocimos esos resultados, dolorosos, como lo dije en su momento, explicables también, pero bueno, en aquella oportunidad yo lo creía necesario. Hoy la explicación es distinta, porque lo que tengo que decir es, la noticia es vieja. Es decir, no está actualizada, porque aún no tenemos los resultados de la evaluación Aprender 2022, si los del dispositivo de evaluación chaqueña, que nos han dado buenos resultados, pero yo quiero tener también para contrastar los resultados de evaluación nacionales. Entonces, simplemente eso, decir que, bueno, estas cuestiones mediáticas a veces a uno no ponen en la necesidad de aclarar. Lo que debo decir es, tal vez el medio, simplemente reproduciendo este informe que se ha hecho de un observatorio argentino para la educación, no ha tenido en cuenta que este observatorio, entre otras cosas, si bien se dice independiente de su página web, muchos de sus profesionales pertenecen al PRO, al partido PRO, han sido ministros de educación de ese espacio, han sido diputados, y eso está muy bien, pero simplemente hay que dejar que ese observatorio tiene un observador, y ese observador se ubica en un punto de vista para mirar la realidad, no sé qué lo ha motivado a reflotar unos resultados de 2021 y ponerlos actualmente, porque cuando uno ve la noticia del diario, ha sacado muy mala nota en primaria, supone que sucede ahora, y esto no es así. Sí, yo decía como desacierto, hemos tenido, en términos personales, en términos colectivos, lo que no está bueno es que te lo presenten como una noticia actual. Solo eso, decir que nuestro dispositivo de evaluación del Chaco ya ha dado como resultado un buen impacto de la jornada extendida, de los libros para aprender, resultados que nosotros esperamos que se puedan reflejar en el aprender nacional de 2022. Pero si así no fuera, si es que repetimos los resultados, si los tenemos aún peores o mejores, en todo caso que esa discusión se haga sobre datos reales, no sobre lo que ya discutimos en 2021.